Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar más productos que compré en Amazon. Ya he hecho un volumen de este tipo de vídeo y lo voy a dejar por las tarjetas. Y hoy quiero enseñar más productos, es muy random, son 10 productos y en serio, hay de todo. Y antes de empezar con las cosillas, simplemente decir que si te gustan este tipo de vídeos, recuerda por favor darle a me gusta porque eso me ayuda bastante, me motiva mucho. Y comentarme lo que quieras sobre los productos que voy a mostrar ahora a continuación. Y compartir el vídeo. Para que lo vea más gente, creemos más ansia y sigamos utilizando esta maravillosa plataforma. Así que no me enrollo mucho más y vamos a ello. Juro de verdad que tengo colorete, pero es que nunca se ve nada. ¿A qué es precioso? Lo sé. El primer producto del que quiero hablar no lo tengo aquí físicamente porque lo devolví, pero bueno, pongo una fotito por aquí y se trata... Yassit ya me está trayendo mi pedido. María, céntrate. Y se trata de un cilindro, no, cono. Dejo un cono con varios cabezales realmente para darle forma al pelo y hacerte peinados distintos. Si no era el más barato de los más, este es el labial de NYX de los suede que comenté en el otro vídeo que no me lo pongo en demasía porque es un tono muy oscuro y mancha los dientes. Pero es precioso. ¿A qué es precioso? Es precioso. El caso, ¿por qué lo devolví? Yo este me lo compré con vistas a una boda que tenía en septiembre, en el septiembre pasado, que mi prima me hiciese un peinado de rizos. Enseño por aquí cuál fue el resultado del peinado, pero no me lo hizo con esta tenacilla o este aparato porque mi pelo no cogía forma con el aparato. Lo intentamos un montón de rato y se nos estaba echando el tiempo encima. No conseguíamos que se quedase, mi pelo ya estaba achicharrándose, así que los maravillosos suegros de mi prima trajeron desde su casa la plancha que tienen y me lo pude hacer con esa. El mismo producto tiene distintos cabezales para moldear el pelo y ese sí que hacía algo, este no. Así que lo devolví. Ahora está en 28, pero a mí me costó 25 y no lo recomiendo. El siguiente producto es un collar que aquí me sigue poniendo que la entrega prevista es el 13 de septiembre y es un collar que tampoco puedo enseñar. ¿Por qué? Porque se me ha puesto súper feo. Es verdad que costaba un 88, o sea que espera, es para ponerte unas cuantas veces y ya está. Y eso fue lo que hice y me deshice de él. También pongo la foto por aquí, era muy bonito, me gusta muchísimo este estilo de colgante y de hecho este yo no me lo quito jamás, no le tengo nada puesto y me gustaría hacerme con uno de esos colgantes, pero bueno, o sea, de calité. Así que algún momento en mi vida pues me haré con eso. Y era muy bonito, si lo queréis para un momento especial está guay, lo que pasa es que claro, no va a durar mucho, pero como cualquiera que tenga ese precio. El siguiente producto ya sí lo tengo conmigo, unos libros. Yo soy muy fan, muy, muy, muy fan de Sherelyn Kenyon, es una escritora de fantasía y novelas un poco eróticas. Yo lo empecé a leer hace bastantes, bastantes años y es verdad que a mí lo que me gustan son las historias románticas que tiene, la connotación que tiene fantástica. La saga que a mí más me gusta es Cazadores Oscuros, aunque estos dos nuevos libros no son de esa serie, son de otra, me distraen mucho estos libros. Son libros muy pequeños los de Cazadores Oscuros, tengo ya bastantes y de hecho es un problema porque los tengo en caja, no sé dónde están, me los quería traer a este piso porque como no sé cuáles tengo, porque me los leí hace tiempo, no sé cuáles me puedo comprar y estoy en un bloqueo ahora mismo existencial con respecto a esos libros. Así que me fui por una serie nueva y me compré varios libros de la serie Velador. Yo empecé a ver cuáles eran todos los que tenía Sherelyn Kenyon en Amazon disponible y el primero que me compré fue Lealtad de Sangre, que es este, en tamaño bolsillo, de tapa blanda. Son cuatro libros, si mal no recuerdo, no me acuerdo del orden, pero juraría que el primero no me lo he leído. Este me costó 2,56€, por eso me compré este primero y aquí detrás tiene una etiqueta de 11,95 libras. Es que no me puedo resistir, la verdad. Me llegó súper rápido, obviamente, me gusta mucho, lo disfruté bastante y me quedé con ganas de saber más. Y bueno, hay una cosita entre medio que la voy a enseñar ahora, pero después me pillé este. Y este costó 5,79€, este no tiene nada puesto aquí y este, como se puede ver, es un poquito más grande, no es tamaño bolsillo, pero sí que es flexible también, no es tapa dura. Me gusta bastante esta historia. Es verdad que no lo escribe solo Sherelyn Kenyon, también lo escribe Diana Locke. No noto mucha diferencia en la narración, entonces entiendo que lo han ido haciendo entre las dos, no un capítulo una y un capítulo otra. Va a pasar el rato, pero a mí me entretiene muchísimo. Lo otro que me compré, lo tengo por aquí guardado y es una alargadera de esta ladrón. Una regleta. Me costó 5,84€, no está mal, más o menos suelen rondar ese precio que yo tenga entendido. Y la verdad es que lo pillé porque lo necesitaba para el ordenador. Quería editar y de forma pues urgente me quería hacer con él, así que no quería esperar a ir a un sitio, por ejemplo, Ikea, a comprarla o al chino o donde sea y lo pedí. Está bien, no he tenido problema con ella, se pueden poner varios productos y cargan bien. El botón funciona adecuadamente, así que no sé, o sea, está bien. What more, what more. Vale, el siguiente producto lo quiero recomendar muy mucho y de hecho yo tengo varios de este tipo de productos en la lista ahora mismo de deseos de ropa y complementos. Se lo he dicho a mi hermano porque me ha preguntado que quiero por Reyes y le he mandado captura de las cosas. No sé si me caerá uno o si no, pues me lo compraré yo para el próximo festival de mayo. Y se trata de una riñonera. En este caso es una riñonera negra con un estilo como de charol o de plástico así impermeable, cosa que me gusta. Y la cremallera pues es de colorines. A ver, yo quería así una que fuese entre de diario y entre de salir de fiesta. Las que tengo guardadas ya son mucho más llamativas, en plan holográfico, transparente, con lentehuela rosa y dorada. Y la utilizo muchísimo. Por detrás es como si fuese efecto piel, pero no es de piel. Y la correa pues es de este tipo de tela normal, regulable y con el cacharrito aquí. Esta no la tengo en la parte de mi cuarto donde están todos los bolsos, sino que está en la entrada. Y siempre que quiero salir prácticamente me llevo esto, que sea para trote o lo que sea. Y de hecho está lleno porque es lo que estoy utilizando ahora mismo. Ayer que fue el 24 salí a cenar con mis padres y después me fui a casa de unos amigos. Entonces es que me parece súper cómodo, en serio, como no sabía que iba a pasar con nuestra vida muy bien. Ayer pues me llevé este y hoy por no cambiarlo pues sigo llevándolo. Es muy amplio, en serio. Se ve más o menos el tamaño, pero para que os hagáis una idea llevo esta pedazo de cartera. Y después llevo las llaves del coche, la crema de los tatuajes y pañuelitos. Todavía cabría más cosas, de hecho el móvil lo he llevado cuando salió hoy en el bolso. Así que estoy muy 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 contenta con este producto 13,59. La volvería a comprar con los ojos cerrados. Ah, también llevo un tampón. El siguiente producto es otro que dice que viene en reparto, pero con retraso. Y me llegó hace muchísimo. Tengo que enseñar esta preciosa obra de arte que me he hecho yo, que próximamente estará allí detrás, pulgada. En este caso lo que me pedí fue el mini Funko Pop o Poké Pop de Buleía, que está aquí, precioso, él, guapo y bello. Me costó 5 euros. Está mucho más caro, de hecho ahora mismo me contó cuesta 8,14. Así que me pareció que cuando bajó a 5 ya fue suficiente y me lo pedí. Es maravilloso. Tengo unas ganas de colgarlo y que pase un poco más de tiempo y empezar otra vez a coleccionar otros para otro cuadro. Sí, alerto de una cosa, si te gusta la idea y quieres hacerlo. Este pequeño señor no se mueve como podéis ver porque el sombrero es bastante ancho así que está ahí enclaustrado. El siguiente producto, estoy muy contenta aunque no volvería a comprar este en concreto. Imagino que probaría con otro y es la correa que se puede ver aquí para la Mi Band. En este caso es la Mi Band 3. Me compré la correa para la boda que tenía en septiembre, así el reloj pues no se veía tan tan mal y la verdad es que la he seguido utilizando en vez de utilizar a otra. ¿Por qué digo que no repetiría? De la humedad y demás se está poniendo negruzca por aquí en medio, eso no se ve porque al final siempre la suelo tener más o menos así. Es algo que no me entusiasma, algunas veces se me abre, se me engancha con todo, o sea el coletero lo tengo destrozaico y es de lo que se engancha con esto. Para comprarme otra pues probaría con otro modelo. De todas formas no creo que me comprase otra a no ser que tuviese un evento bastante importante y no quisiera combinar con dorado u oro. Me costó 9,98. No es que me parezca lo más barato del mundo la verdad pero bueno al final la estoy utilizando mil. Cuando se me estropella a full pues volveré a la de toda la vida negra. El siguiente producto es muy random. Me pedí una base para cuchillos. ¿Por qué fue exactamente? No sé, estuve informándome de la mejor forma para guardar los cuchillos y al final determiné que iba a ser en uno de estos cubitos con palitos y eso que se van poniendo ahí todos los cuchillos. Y estuve mirando bastante y comparando todas las opciones que había en Amazon y la que más me convenció fue esta. Es una base bastante robusta y pesa un viaje. Es cuadrada, las dimensiones me gustaban bastante para poder tener un cuchillo enorme. Que esto pues se puede aprisionar bastante. Este es el más grande que tengo de hecho, cabe bien. No he tenido ningún problema con ello desde entonces, estoy bastante contenta. ¿Cuánto me costó? Esto no fue barato, esto me pareció bastante carito. Pero es que me regalaron cuchillos buenos y no quería guardarlos de mala forma porque además yo no tengo muchos muebles. Así que decidí invertir en esto que creo que me va a durar bastante. En este caso costaba 22 euros. Y por último un producto que no tengo porque realicé la devolución fue una expansión del juego Time Stories. Si no me sigues por el canal de juegos, casi ya he salida, puedes suscribir perfectamente. Y uno de los últimos vídeos que he subido de hecho es el abriendo una expansión de este juego que no es esta, es otra. Pero te lo dejo por la tarjeta por si quieres echarle un vistazo. ¿Por qué lo devolví? Porque me lo pillé en otro idioma, básicamente. Es una expansión a la que yo ya había jugado pero de 25 que suelen costar estaba a 20,87. El descuento solo son de 5 euros pero como tengo tan claro que me quiero hacer con todas las expansiones del juego para tenerla, puro coleccionismo y para hacer yo de máster con otros amigos y demás. Me pareció una buena oportunidad, es que sé que me voy a hacer con ella. Este es un juego en el que sí que hay que leer, es necesario entender muy bien el idioma en el que estás jugando porque al final es de investigación. Fue un dolorcito de mi corazón. Y nada, pues eso es todo. No mucho más que contar. Espero que te haya gustado, que si es así que le dejas me gusta, que comentes si has probado alguna de las cosas, qué te parece, si me recomiendas algo de Amazon por el estilo, que te haya recordado o lo que sea y que compartas el vídeo para que lo vea más gente que tú creas que le pueda interesar porque Amazon lo utilizamos ya mucha people. Y sin más, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo vídeo que ya van a ser domingos. He estado unas cuantas semanas subiendo vídeos miércoles y domingos pero ya a partir de ahora vuelvo a subir los domingos. Un besote gigante.